Andale mi compa, se la mandamos entonces con mucho gusto El corrido de la última vuelta Para toda la gente que la estamos solicitando Dice, Soberano Va llegando una carroza Anunciando muerte viene De las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quiere El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima le tuvo Amorcito de mi vida A mí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Que para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren A mi esposo visita Comentan los heladores Con respeto de la dama Que siempre fue la primera Que en la visita llenaba Venía mucho a su marido La madrugada no le importaba Le entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un reto mal tratado En ese estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de esa cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estar el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera ese trago En una carroza negra Para su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejo dolor y tristeza En un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le ha hecho la última vuelta Ahí la tiene mi compa Seguimos complaciendo